Amar Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la frota es en la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la veraría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Solo por abrazarte Amar es cuando escribes tu nombre por todo el cielo Amar es cuando se le sueña sin llegar de la lejos Amar es cuando tu la ves y te quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte Por amarte robaría una estrella y te la realaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo puedo decirte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo para matarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Ay, mi amor DJ Deniz Dolabón Chubut El Espíritu Santo